A ver, hay un video, un video que graban las cámaras de seguridad de este lugar, donde se ve absolutamente todo. Está claro que no vamos a reproducirlo, pero sí queremos saber, lo viste Mariano García, qué es lo que hizo el asesino para engañar a su víctima. Con claridad se observa cómo Parra llega a las 3 y media de la tarde a este local y se sienta en la mesa que estamos observando, en este momento se está ocupada por 3 personas. Minutos más tarde le pide a un mozo trasladarse, como recién escuchamos en el informe, para estar cerca de la ventana, ya no sobre Rivadavia, sino la que da sobre la avenida La Plata. Y se sienta en esta mesa, su agresor llega una hora más tarde, se sienta justo enfrente, dialogan aproximadamente 20 minutos hasta que de pronto la mujer se pone de pie, él hace lo mismo, se coloca detrás de ella, la ayuda o simula que la va a ayudar a colocarse una campera y con su brazo izquierdo rodea su cuello y con el derecho saca un arma blanca que termina utilizando para apuñalarla.